A ver, espérame, ¿por qué el cambio del diseño? Es un cambio de diseño icónico, yo no creo que lo vayan a probar, definitivamente no estoy contento. ¿Qué está pasando Martín? No tomaron su tiempo o no tomaron el tiempo adecuado para hacer el diseño original. Para este nuevo video, se dará un repaso a la vez en la que Martín Baca tuvo una discusión con un cliente que le reclamó por haberle cambiado el diseño original de su carroza. Pues aunque el cliente claramente la solicitó con una puerta trasera, Baca se la fabricó con dos puertas. Este cambio sí que molestó muchísimo al cliente, pero además y por si fuera poco, también se repasará como en ese mismo capítulo, Martín fue descubierto por las cámaras del programa mientras increíblemente se encontraba dormido en horas de trabajo. Pero como siempre, para entrar en contexto y conocer cómo terminó todo esto, comencemos mejor con el video. Según el capítulo, el cliente llegó al taller de Martín Baca y trató de transmitirle la necesidad de crear una carroza muy diferente a lo que generalmente se encuentra en el mercado de las carrozas fúnebres. Ya tenemos nosotros carrozas clásicas, tenemos carrozas Hammer, pero ahora queremos hacer algo realmente espectacular, fuera de serie. Luego de una pequeña conversación, pasaron a otra parte del taller para conocer la idea que Martín tenía en su mente para poder satisfacer la necesidad del cliente. Tal idea resultó en que Baca propuso montar la cabina de un camión sobre el chasis de una camioneta de alto tonelaje, para así crear la carroza más grande del mundo. Con esa cabina de camión. Con esta. Con esa cabina, instalarlo en esta y hacer la carroza más grande de todo el mundo. La fabulosa idea de Martín Baca sorprendió e ilusionó al cliente, quien de hecho, calificó la propuesta de Martín como una genialidad. Pero, aunque la idea era excelente, el cliente le informó a Baca que la decisión de dar el visto bueno no dependía solamente de él. Martín, no puede ser. Está genial la idea. Ah, qué bueno. Déjame llevármelo a comentar al consejo. Que ellos le den un ojo. El visto bueno. Poco después, Martín recibió la buena noticia de que el consejo directivo había aceptado su idea para fabricar la carroza con el diseño y las características propuestas por él. Los directivos del programa de beneficio social acaban de aprobar el proyecto de esta gran carroza. Con esta noticia, Martín inmediatamente dio instrucciones para comenzar con la fabricación de la carroza. Así, poco a poco los trabajadores fueron realizando lo necesario para avanzar lo más pronto posible. Pero cuando se estaba desarrollando la fabricación, el cliente visitó el taller para ver el avance. De esta manera, Baca le mostró el trabajo que se llevaba en ese momento. Yo nomás de verla, se me hace ya muy grande, muy imponente la carroza. Sí, fíjate. Hasta esa parte todo iba bien. Pero mientras continuaron viendo los detalles con la carroza, Baca le comentó al cliente que había decidido cambiar el diseño de la puerta trasera. Y así, en vez de una puerta que abriera hacia arriba, tal como el diseño original lo indicaba, Martín dijo que era mejor fabricar la carroza con dos puertas abriendo hacia los costados. Este cambio no le agradó al cliente. A ver, espérame, ¿por qué el cambio del diseño? Porque tenemos mucho volumen, tenemos la puerta inmensa, está exageradamente grande. Pero las explicaciones de Martín servían de poco para el cliente. E inmediatamente, enteró a Baca del problemón en el que lo iba a meter por haber cambiado el diseño sin la previa autorización del consejo. El problema es que yo tengo que juntar el consejo y la otra es que es un cambio de diseño icónico. Yo no creo que lo vayan a probar. Para ese momento, Baca solo escuchaba cabizbajo todo lo que el cliente le decía. Incluso, el enfado del cliente era tanto, que le solicitó nuevamente a Martín una explicación más convincente. Y de esta forma, Baca le trató de justificar el cambio. ¿Qué está pasando Martín? Nunca se había hecho una carroza tan impresionante, tan grande como esta. Por eso ahorita no estamos dando cuenta de la problemática. Pero la respuesta de Martín no convenció al cliente, quien disgustado le mencionó que no estaba contento con el cambio. Pues esto lo exhibía a él ante el consejo como una persona desorganizada. Por su parte, Martín Baca, ante los regaños, aceptó que había cometido un error al no haber consultado al cliente antes de realizar el cambio con el diseño. Yo ya estoy quedando mal con el consejo, me estoy viendo desorganizado. Definitivamente no estoy contento. Kay siempre ha confiado en mí. Creo que debería haberlo consultado. Por su parte, el cliente notando que no había mucho por hacer, le pidió a Martín un nuevo diseño para presentarlo con el consejo. Pero no perdió la oportunidad para dar su punto de vista respecto a lo que había sucedido. Así que, en la entrevista del capítulo, dio a entender que Martín Baca no estaba dedicándole las horas necesarias a su proyecto. El que Martín me haga cambios a última hora, a mí me dice que no tomaron su tiempo o no tomaron el tiempo adecuado para hacer el diseño original. Como lo escuchamos, el cliente estaba dudoso en cuanto a si el tiempo que Martín Baca le estaba dedicando a su carroza era el necesario. Justamente, relacionado a esto y haciendo un retroceso al inicio del capítulo, hubo una situación de la que el cliente no se dio cuenta cuando llegó por primera vez a realizar su pedido. Y es que mientras él, entusiasmado, quería ver a Martín para exponerle la idea de su nuevo proyecto. Oye, ¿no está por aquí Martín? Sí, claro, déjamele. ¿Le llamo? Debe estar por aquí en algún carro metido como diario. Y mientras Memo y todos, creeríamos que Martín estaba en ese momento trabajando duramente entre los autos, la verdad era otra. Pues por increíble que parezca, Baca sí se encontraba en algún lugar del taller, pero dormido. Y aparte, justo por lo que Memo dijo, Debe estar por aquí en algún carro metido como diario. Era evidente que estaba en horas de trabajo. Así, mientras Baca seguía descansando, el ruido del celular lo despertó y fue así como Memo lo enteró de que había un cliente esperándolo. De esta manera, Martín de inmediato trató de desaparecer cualquier huella que hiciera notar que estuvo dormido. Y al saludar al cliente, no le dio ni oportunidad de hablar, pues rápidamente le hizo plática, quizás, para que no se concentrara tanto en su aspecto y se diera cuenta de que se acababa de despertar. Pues esto, obviamente, no hablaría bien de él ante el cliente. ¿Cómo está? Bien, mami. ¿Tú cómo estás? Qué bueno, bienvenido, bienvenido. Con permiso, eh. Ya vi la camioneta. Ya va a ser enorme esa carroza, eh. Sí, sí. Baca continuó haciéndole plática al cliente. Y para que definitivamente se concentrara en otra cosa y no en su cara de recién levantado, invitó al cliente a pasar a otra parte del taller en donde le explicaría la idea que tenía para desarrollar la carroza. Ya traigo dos, tres ideas por ahí. Me gustaría pasar para enseñarle a ver qué les parece. Órale. De ahí en adelante, sucedió lo que ya repasamos. Y como se vio, el cliente nunca se dio cuenta de que Martín estaba dormido. Que quizás, de haberlo notado, sin duda habría relacionado que Baca se la pasaba descansando. Y era por eso que no se había dado el tiempo para dedicarse de lleno a su proyecto. Pero bueno, afortunadamente para Martín, las cosas salieron bien. Y el nuevo diseño fue aceptado por el consejo. Así, el equipo del taller se dedicó al fin a los últimos toques de la carroza camión. Con esto, al estar completamente terminada, el cliente acudió al taller para ver el resultado. Y aunque llegó con muchas dudas, cuando vio finalizada su carroza, le faltaron las palabras para expresar que el trabajo lo había maravillado. Aquí tienes tu carroza. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Híjole! Un punto muy importante, fue que el cliente, después de que vio el resultado, terminó por darle toda la razón a Martín Baca en cuanto a haber fabricado la carroza con dos puertas, y no con una, tal como el consejo y él, la exigían en un principio. En las dos puertas de atrás, pienso que Martín tenía razón. De hecho, si hubiéramos hecho una sola puerta, no hubiera sido práctico. Pues bueno, así fue como este capítulo concluyó. Y como lo vimos, aunque Martín se tomó sus minutos de descanso, al final, el trabajo lo entregó con la calidad que le caracteriza al taller Baca. Como siempre, muchas gracias por escucharme y te espero en un siguiente video. Saludos y hasta la próxima.